Siempre resistí la maldad, pila de gente que te quieren quitar Pero al que está con Dios nadie le puede llegar Y de tu vida no le pare a nada Porque siempre resistí la maldad Pila de gente que te quieren quitar Pero al que está con Dios nadie le puede llegar No le pare a nada, siempre muy cautivo No le pare a nada Porque las traiciones vienen de los miles Yo soy contigo como tú eres conmigo Bueno, ya está escuchando El Bucón, ya está con nosotros Un tema muy jocoso este Muy buenos días a todo el público presente Estamos aquí con DJ Vlad y RD Metiendo a mano guayabo Andamos con Chavo comandando la tropa Hermano, vamos a los inicios del Bucón Háblame de por qué ese nombre como tan único No, porque O sea, para colmo Bucón la para del momento No, porque tú sabes que la para La para es uno ahora mismo Entonces el nombre del Bucón viene Porque tú sabes que en los barrios nunca se usa El nombre personal de uno Y así me pusieron con los chamaquitos Y así me crié Y me quería poner un nombre ahí que no lo voy a decir Que anda otra gente con él por ahí Y me quedé así y decidí Y ahora soy el Bucón la para del momento Cuando el Bucón decide salir a la calle Decide Voy a ser artista Bueno ¿Cómo la gente apoyó eso? En la escuela Yo paraba Tú sabes tripeándome con el himno Cantándolo Y dije Oh pues yo tengo potencial Improvisaba Y dije Bueno Yo me voy a decidir a la música Y empecé ahí Y le di pa allá O sea Tú me estás diciendo que te improvisa Improviso Háblame de tu carrera ¿Qué tú ¿Qué tú visualizas en tu carrera? ¿Cómo tú te quieres encontrar? ¿Cómo tú ves tu carrera? Y más sin embargo ¿Por qué tú eliges el género urbano? ¿Por qué no coges salsa? Bachata Mambo No Porque tú sabes que la bachata Hay que invertir la verdadera moña de gallo Y en esto del dembow Tú sabes que es más fácil La gente se ha vuelto adicto a este género urbano ¿Entiendes? Y en mis entornos Yo lo que quiero es tirar para adelante Como todo talento Que reconozcan el talento Y con la ayuda de mi jefe aquí Chavo Y Lili Son los dos jefes Son los dos jefes Son los dos jefes Que yo ando Y ya tú sabes hermano Dame luz Háblame del tema nuevo Vive tu vida No Vive tu vida Lo hicimos Cuando empecé a trabajar con Chavo Él me dijo Hazte un tema Para la gente Para la vida Y yo Claro que lo vamos a hacer Y empezamos ahí Y yo dije Wow La gente Tú sabes que este país Está lleno ahora mismo de problemas Y a la gente Tú tienes que cantar Le tienes que cantar el dembow Para que ellos Se olviden de la pena Pero también tienes que cantarle la verdad Para que ellos reaccionen Si tú tuvieras la oportunidad De tumbar De tú Intercambiarte Con uno de género urbano O sea Para que él baje y suba tú Aquí en tu guitarra No, no, no Yo lo que quiero es trabajar Y tirar para adelante Que mi nombre Mi nombre se reconozca Como el de ellos también No, porque Porque este género es así Tienes que bajar uno Para subir el otro No, porque imagínate Para uno subir Otro tienen que joderse Y no todo el tiempo La fruta está en la mata Ok ¿Cómo tú ves el género urbano? Pues el género urbano Va muy bien Ahora Ahora es más fácil que antes Porque en antes Donde yo empecé Era más difícil Demasiado Ahora ya cualquiera Es promotor Cualquiera es DJ Cualquiera es una emisora local Pero en antes no En antes no era así Por eso que el género urbano Se ha expandido de una forma Excelente Cuando el Bucón Hace actividades En su barrio En otro lugar El apoyo de la gente Guau Ahí no me puedo quejar Porque como te digo El tema que hice Con Bavarote Cuchuplu Se ha ido regando De una manera Que a veces yo paso Por el lado Y yo digo Guau ¿Y quién trajo Ese tema aquí? ¿Entiendes? Y uno se sorprende Y se siente bien El apoyo Con el nuevo talento Si es posible Que tú me menciones Los nombres Porque siempre Hay personas Que te dicen que no Y que tú no das para esto Claro No, no Porque siempre Hay que estar positivo Siempre va a haber Esa parte negativa Que la gente Te va a decir que no Pero tú mismo Eres que te tienes Que decir que sí Como me dice Mi jefe aquí Cuando te levantas De la cama Tú tienes que decir Sí, sí Hoy lo voy a hacer bien ¿Entiendes? Y no parar a la gente Porque como digo En el tema Siempre A ver si tiene la maldad ¿Algún apoyo en especial? Asociaciones de DJ Páginas Claro, claro Tenemos ahí Procultores Emisoras Claro Tenemos ahí A DJ profesional Los DJeros independientes A mi hermano Jordi Internacional Que estuvimos por allá El sábado pasado Y a muchas asociaciones Y DJ que están ahí DJ Orby DJ Angel Lowe Jonathan Wade También que es mío Apoyo full ¿Qué dice tu jefe? ¿Quién? El DJ oficial ¿Tú sabes cómo que le dicen? ¿Cómo? Lo digo Da miedo ¿Cómo? Da miedo DJ LAN Vamos a escuchar un poco Del tema del bucón Y volvemos En breve Te veo con más De la entrevista Porque siempre me sentí la maldad Pila de gente Que te quieren invitar Pero hay que estar contigo Nadie le puede llevar No le vale a nada Siempre muy cautivo Con tus penes No le vale a nada Porque las traiciones vienen Pero no le vale a nada Pero no le vale a nada Yo soy contigo Como tú eres conmigo Pero si te me miras Yo te me pido Siempre va a haber gente Que le quille tu progreso Pero no le vale a eso Que no te importe eso No, no Pésalo bien Y dale mente a esto A cualquiera que tiene un peso Le quieren volar a los sesos El dinero trae problemas El progreso trae envidia Yo tengo que cuidarme Porque me tienen en la mira Porque siempre se te mira En quien más tú confías Y yo no sé tu vida Pero así vivo No le vale a nada Siempre muy cautivo Con tus penes No le vale a nada Porque las traiciones vienen De los amores No le vale a nada Yo soy contigo Como tú eres conmigo Pero si te me pidas Yo te me pido Dime tu vida No le vale a nada Porque siempre me sentí la maldad Pila de gente Que te quieren quitar Pero hay que estar con Dios Nadie le puede llegar Dime tu vida No le vale a nada Porque siempre me sentí la maldad Pila de gente Que te quieren quitar Pero hay que estar con Dios Nadie le puede llegar Ellos viven hablando de mí Ellos siguen criticándome a mí Pero yo estoy con Dios Y no le vale a nada Siempre muy cautivo Con tus penes No le vale a nada Bueno continuamos con la entrevista Vía y Pida El día de hoy Veo que es muy duro el bucón Como tú eres conmigo Pero si te me pidas Hálame ¿Por qué es la inspiración De escribir un tema Así Vivir mi vida Vive tu vida Perdón Como te digo Tú sabes que República Dominicana Está en un momento Ahora mismo Que hay muchos problemas Y por eso yo le hice Ese tema a la gente Que vivan su vida Que no le paren a nada Que siempre A ver si tiene la maldad Entiendo ¿Por qué tú te dominas La para del momento? Oh porque La para de la para Siempre va a ser la para del momento Porque hay para Y hay para del momento Siempre Uno supone Yo me puse a la para del momento Porque Hasta ahora Con el poder de Dios Que yo voy para adelante Cuando tú Hablas de algo Momentáneo ¿Cómo tú le dices? Momento Yo siempre voy a ser momentáneo Y siempre voy a estar En el momento preciso Para darle buena música A la gente Ok La moza del bucón ¿Cómo tú te inspiras? ¿Con qué tú te inspiras? O sea Tú escribe Con lo que le pasa A un colega tuyo A un amigo tuyo A tu jefe A tu jefe No Porque tú sabes Que la mayoría De todos los temas Son historias Pero hay muchas Impegaciones Por un supone Los temas que Los temas que están en la calle Son lo que tú mismo Ves en la calle Que la tipa Que esto Que el romo La bebida Esto Que aquel te tiene edema Porque tú te pones Más atrapito que él Porque tú siempre andas Al día en la calle Y así sucesivamente Si tuvieras la oportunidad De escoger Uno de los exponentes urbanos Para hacer un featuring ¿A quién escogerías? ¿Y por qué? A Vaquero El Vaquero Vaquero ¿Por qué Vaquero? Porque Vaquero Si tú Te fijas Vaquero Tiene una excelente visión Y desde que Vaquero Empezó Empezó con el rap Local Y después Hizo lo mismo Que yo voy a hacer Que él limpió su música Exacto Y hoy en día Tengo otro estatus musical Exacto Eh ¿Cuál es el exponente urbanos Tú crees que no debería estar Donde está? ¿Y por qué? Bueno El Príncipe Baru Super nuevo No Porque Es que Hay mucho bueno Perruchi Hay mucho bueno Perruchi es bueno El Baru también es bueno Pues esa gente son buena Lo que pasa es que Ellos han hecho su trabajo Hay mucho talento En los barrios Que son mejores Y que nadie se quille Porque voy a decir esto Que son mejores Que todos los que están pegados No Pero son talentos ocultos Pero tú sabes Que para todo talento De hacer reconocer Tienen que trabajarlo Musicalmente Proyectarse Y tirar para adelante ¿Qué es lo que espera El Buscón De este tema? Vive tu vida ¿Qué espera El Buscón? Una buena reacción Y aceptación del público Dominicano Y europeo Para donde sea Tú el que lo escuche Porque el tema Yo nada más tengo que presentarlo Y Gu te entiendes Porque eso es lo que Hace falta Más apoyo aquí En Género Urbano Porque hay muchos temas Que también hay que presentarlo Realmente Eso estaba hablando yo ayer Que algunas asociaciones De DJ Tienen que aceptar Que un exponente Que está iniciando Nuevo En la música No tiene la capacidad De buscar 40 mil 30 mil pesos Para aportar un tema Por un mes y medio Dos meses Tienen que bajarle algo A los exponentes nuevos A los que tienen que cobrarle Lo que tienen que cobrarle No se lo cobran Sí pero A muchos Se lo pautan Pero no A algunas asociaciones De DJ No le dan No hacen el trabajo Con el tema Que tienen que hacer No hacen el trabajo Que tienen que hacer Ellos Tú le pagan el dinero Porque hay muchas asociaciones De DJ Que hay mucha corrupción ¿Entiendes? Y esto de trabajo musical Es un trabajo Es un pasatiempo Muy cierto Entonces de luego Después que pasa Lo que pasa Con el suceso Un supone El bucón se pega Y dicen Que fue Independiente Que fue Equipito Sabanero Que fue El equipo musical Que lo pegó Y por ahí se va Y cuando ven a ven Ninguno trabajaron Y los que trabajaron Fueron tu manager Eso es correcto Pero es así Un consejo a la juventud Que igual que tú Que quiere iniciar Su carrera Que hay muchos Malos coritas Que le dicen en la calle Que no da para eso No Yo siempre le voy A exhortar A esos oponentes Que están igual que yo Luchando por un sueño Con Dios mediante Que siempre tengan A Dios presente Y que tiren para adelante Y que no le paren A la gente Porque siempre Va a haber El lado positivo Y el lado negativo Si tú hubieras A tener energía Surge así Que es un negativo Y positivo ¿Entiendes? Pero tú siempre Tienes que coger positivo Porque el positivo Es el que te lleva al éxito El trabajo Y el sacrificio ¿Entiendes? Y se alejen De la droga De la calle Que si tienen Un proyecto musical Que lo trabajen El proyecto Porque hay muchos Que dicen Mierda Yo tengo Diez años cantando Pero yo no me he pegado Ajá Y la pregunta mía Es ¿Qué tú has hecho Para pegar Exactamente? Muy buena pregunta Esperando que algo Se le lleven A su casa No es así ¿Los números De contratación Para el buscón? Bueno Te voy a poner El jefe mío Que lo de Que él Claro El número De nosotros De la compañía Todo el que le interese El trabajo De aquí Del buscón Para el momento Es 809-864-52-6 Con la jefa Con la jefa De hembra a hembra ¿Oyeron? Llamen ¿Oyeron? Y del jefe 829-269-2313 Con Chavo Ok Repito el número nuevamente Más el paso Para que la gente Busque su lapicero Busque el celular Con la jefa Apunten Pero no disparen 809-864-52-6 829-269-2313 Ok Y las redes sociales ¿Cómo podemos buscar El buscón Y el tema También Así mismo Vive tu vida En Intagra Toy El buscón En Facebook También En la página oficial Youtube Mi canal El buscón También Ahí vas a encontrar Toda la parte De mi vida A nivel musical Nada hermanos Gracias por la entrevista El tema Todo sonará El sábado Y domingo De 9 a 11 de la mañana Y todos los miércoles A través de mi programa Radiar Urbano La explosión urbana Muchas gracias Invita a tu gente A escuchar El tema Y Dale para allá Que es un camino Que solamente Hay que recorrer Y recorrer Y recorrer Hasta que llegas A tu meta Trabaja duro Muchas gracias Muchas gracias Tu confía Y yo no sé Tu vida Trabaja duro